Música Vemos lo que bueno y agradable puede ser en la serie del deporte También veremos lo oscuro y no positivo que puede ser el deporte Entonces nosotros nos conformaremos con que de aquí salgamos con una idea De lo que es correcto, de lo que se debe de hacer Es vivir sin trampas en el deporte y en la vida Y también que sepáis que es lo que no hay que hacer Eres el mejor y te ganan Te sientes muy mal y lo difícil también es aprender a similares que Si estoy ganando, es que me van a ganar mañana por la mañana o dentro de un año Eso también, si os pasa alguno, porque sois el bueno en vuestro deporte También lo tenéis que saber Y es normal, siempre va a venir gente por detrás que te pueda ganar Niños hay muchos y deportes hay muchos Y siempre va a aparecer alguien mejor que tú Es por eso que en las pruebas que por ejemplo en el atletismo existen los récords Pero los récords siempre tienen a ir mejorando Se puede ser buen deportista y al mismo tiempo buena persona Ahí vemos un jugador de rugby que va a consolar a otros dos jugadores que han perdido un partido Él ha ganado, está muy contento Pero entiende que hay otras personas Cuando lo ganan lo pierden Que tampoco a lo mejor están contentos Y lo va a consolar Aquí vemos dos tenistas Vení siempre la de uno entre otro, ¿no? Siempre se dan la mano, van al centro, se saludan Enhorabuena, enhorabuena Los jugadores bien, los jugadores bien, etc. Y es un ejemplo de educación, de corrección ¿Te gusta ser deportista? Me gusta jugar y competir en el deporte No me defino como deportista, intento trabajar de ello Y la verdad que me lo paso muy bien, sobre todo sufriendo ¿Y qué dieta lleváis los deportistas para estar así de fuertes y de cachas? Bueno, yo tampoco estoy muy fuerte Pero, pues mira, yo por ejemplo Me comí un plato de pasta fresca Y de segundo me comí un filete de pollo Y por la noche me comí una ensalada con lechuga Tomate, atún, anchoa, queso fresco Y fruta para cenar Desayuna fuerte Y de vez en cuando un sándwich para merendar Y cosas así ¿Y cuánto ganáis los deportistas? No gano lo de Cristiano Ronaldo Lo justito para vivir y a veces hasta menos ¿Y cómo te sientes al jugar contra los mejores del mundo? Aunque pierda es para lo que entreno, me gusta Yo, a ver, no pienso ser el mejor del mundo Yo pienso en ir mejorando Cuando menos tenga por delante, pues mejor Pero no pienso ser el mejor Pienso en... Pienso en mejorar ¿Y cómo son los entrenamientos? ¿Son muy duros? Hay días que más duros, hay días que menos Ahora, por ejemplo, tengo un pie tocado Y puedo hacer menos cosas Pero empezar a ir a la piscina Hay entrenamientos muy duros Y se suele resumir con que los deportistas Somos deportistas las 24 horas al día Tenemos que estar cuando entrenas Cuando estás durmiendo mucho Lo haces porque tienes que entrenar mucho Cuando tienes que entrenar fuerte La comida de antes la haces pensando en el entrenamiento, etc ¿Y cómo te sientes al ser el mejor de España? Bueno, es solo, por así decirlo, una frontera A ver, no es objetivo mío ser el mejor de España Y no ser el mejor de España y Portugal O ser solo el mejor de Madrid El objetivo como deportista es Tener mejores resultados a nivel de tiempos De marcas en 100 metros Y si eso me lleva a ser campeón de España, muy bien Pero luego compito contra los franceses Igual en España no me gana nadie Y en Francia me ganan cuatro O sea, el objetivo no es el resultado a nivel de puesto Ya no me quedan más preguntas ¿Qué te pregunto ahora? Pues nada, que... Que muchas gracias Y le diré a los amigos periodistas Que te vayan fichando Gracias Y le diré a los amigos periodistas ¡Vamos! ¡Gracias!